Cuando un pueblo abre sus ojos Durante décadas hemos visto como políticos llegan a los cargos para lucrarse. Viendo esa práctica incorrecta, tenemos que elegir en la próxima contienda electoral alguien para darle un rostro humano al Congreso. Su labor social, el contacto con la gente y su cercanía siempre a los más necesitados hablan por él. Él ha servido a su provincia. Rafael Blanco, el jefe de Maizal. Tu diputado, el cumplidor, 2016-2020. Partido Revolucionario Moderno, PRM.